El Ministerio de Salud y Asistencia Social se mostró satisfecho por el avance del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y valoró los apoyos interinstitucionales e intersectoriales recibidos, en especial del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Educación y el sector privado organizado. Según lo informado, la cobertura más alta en esquema completo es del grupo de 60 a 69 años, que alcanza el 59.92%. La cartera explica que se persigue llegar a los puntos más apartados del país con el fin de inmunizar a la mayoría de guatemaltecos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.